De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos en ese camino de ayudar a los demás en la paz Estamos en ese camino de unir, de unir, no de separar Estamos en el camino de decirle a la persona No, no, si no es verdad lo que tú Y si me estás diciendo que no lo cuentes No, no tengo por qué tener secreto a la vida pública Y esa es la paz Y cuando no hay paz andamos escondidos por ahí Así que dependemos De que tú has decidido vivir en la paz En el día del Señor No en la noche ni en la oscuridad de Satanás Y esta es la palabra que me ayuda Que me fortalece Y veamos en Romanos 15, 1 Tiene como subtítulo Jesucristo como ejemplo Veíamos el otro día Veíamos que si amamos y queremos a Jesús Tenemos que ser como Él Ver como vivía Ya si es nuestro ejemplo de vida Si tengo un artista, tengo un futbolista Bueno, yo voy a hacer ahí los chicos Vestidos del equipo y del número Y partió así allá y me preocupo de imitarlo Qué ejemplo para que nosotros tratemos de imitar a Jesús Y veamos que nos dice en 15, 1 Los que tenemos una fe bien formada Debemos cargar con las flaquezas De quienes no la tienen Sin buscar agradarnos a nosotros mismos Palabra Palabra de amor Hace poquito Ya hace poquito veíamos algo parecido El Señor lo va poniendo Lo va repitiendo Para que lo podamos entender Veíamos que había que aceptar Ya Ah Sin criticar A los que estaban empezando Y aquí nos dice el Señor Que los que tenemos Debemos cargar con la franquicia Que debe decir Que ayudar Hacernos cargo Ya No decir No, tú sigue Mira, mira, mira No, a mí no me explico Yo ya pasé por ahí Así que déjame tranquilo No Vamos Ayuda Yo te ayudo Dame esa carga que tienes tú ahí Esas dudas Esas intrigas Esos dolores Entrégamelo Vamos Yo te ayudo Y los dos Se lo vamos a entregar al Señor Ya Y tú y yo Vamos a quedar Espectacularmente bien Pero primero tiene que ser el paso Que él aprenda Que hay que entregar eso Que lo aceptan como quien Y una vez ahí Lo vamos Viendo Y vamos Y no Nos dice Sin buscar Agradarnos a nosotros mismos Si no Yo con esta gente estoy Porque pienso igual que yo Y me ponderan Porque dicen Ay, mira que sabe Entonces yo me siento Macanú Con lo que sé Orgulloso Sobervio Eso es lo que quiere Satanás Y que quiere el Señor Que no Que tú humildemente No le hagas Ni le tienes en el cargo Ni lo que tú sabes A esa persona que está empezando Sino que todo lo contrario Te abajes Que dice Pablo Yo me abajo Para que Jesús crezca Tú y yo tenemos que abajarnos Y sabemos un poquito más De los demás Con ellos ¿Para qué? Para que juntos Nos levantemos Así que digamos A la Señor Que saque nuestro orgullo Y nuestra soberbia Y nos haga humildes Servidores de Él Un día más Para adorarte Un día más Para aprender a amar Un día más Para adorarte Un día más Para sentir tu amor Un día más Un día más Por ejemplo Un día más, para adorarte hoy, un día más, para aprender a amar. Un día más, para adorarte hoy, un día más, para sentir tu amor. Un día más, para adorarte hoy. Un día más, para adorarte hoy. Un día más, para adorarte hoy.